Para marcar la diferencia en todo Cajamarca y en todo el Perú Los Radiantes de San Miguel, Michael y Pepito Paredes Auténtico estilo musical Triste es tu suerte, la mala vida que vas pasando Triste es tu suerte, la mala vida que vas pasando Al encontrarte desconsolada, sola llorando Al encontrarte desconsolada, sola llorando Alegremente nos conocimos y nos amamos Alegremente nos conocimos y nos amamos Ahora somos desconocidos y nos miramos Ahora somos desconocidos y nos miramos Esta es tu inspiración musical Leicente Paredes Una canción que llega al corazón Haces el amor, a veces se gana, a veces se pierde Ayer te quise y ahora te dejo, ya no te quiero Ayer te quise y ahora te dejo, ya no te quiero Todo el cariño que hemos tenido fue pasajero Todo el cariño que hemos tenido fue pasajero Nadie es pero los culpables de nuestra separación El camino del destino te lleva a la perdición Nadie es pero los culpables de nuestra separación El camino del destino te lleva a la perdición Nadie es pero los culpables de nuestra separación El camino del destino te lleva a la perdición El camino del destino te lleva a la perdición El camino del destino te lleva a la perdición Y en la paz, pampa Así, así, toco, torres Y estación, fiesta Para los amigos de Contumazá San Pablo Santa Cruz Interactivo Clßen Te Tue Microsoft Excel Y Conc